A continuación queremos enviarle uno de los temas emblemáticos de la Tierra Caliente Pero ahora con los muchachos de la Dinastía de Tus Altas muchachos Se llama Con Cartitas y Palabras Con los muchachos de Arcángel Musical Suénele bonito muchachos Y así suena viejo Cántele bonito como ustedes saben compagelito Con el señor de compa Teto Con el compa Rodri Con cartitas y palabras Se enamora una mujer Y cuando se ven perdidas Nos echan a aborrecer Con la copa Teto Mi novia me dio una carta Tratándome de olvidar Que pensaba esa criatura Que yo le hablé De rogar Hay que decir Salucita compa Y esta es la música De la Tierra Caliente Que pensaba esa criatura Que yo le había de rogar Mejor citas he tenido Y les he pagado mal Mejor citas he tenido Y les he pagado mal Cuanto y más A esa chaparra Que hoy empiezo a enamorar Y así suena la reina Y así suena la reina Del sentimiento ranchero La dignacía Dos antes Mi compa Rodrigo Y hay que decir Salucita Salucita de la buena Con la música La música del arcángel Ahí les va la despedida Ahí se las vengo a dejar La que no me quiera ver Tampoco le he de mirar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!